... Miradas hacia África, pero hechas por gentes de aquí. Hace bien poquito han sacado su nuevo álbum, Ika Kene, Hola que tal, Dober. Ika Kene significa hola que tal, eso es. ¿Y dónde habéis sacado este vocabulario de repente? Pues del Bambra. A ver, explicarme, ¿el Bambra qué es? Pues es un idioma que se habla en algunos países africanos y nosotros pues al enamorarnos un poco de la música africana pues decidimos ya tirarnos a la piscina y cantar algunas canciones o algunos trozos de algunas canciones en Bambra. Qué difícil, ¿no? De repente aprenderse toda la letra de una canción en un idioma tan extraño. Pues la verdad es que yo no he aprendido Bambra, no lo puedo hablar, ni lo entiendo, pero fue muy divertido en realidad para nosotros el incorporar idiomas nuevos. Hemos tenido ayuda en Bambra y en el francés también que hay en el disco, pero yo creo que cuando te estás divirtiendo y te hace ilusión, pues no se hace difícil. Y en parte culpable es Amparo de este tema porque en algún sitio he leído yo que tenías o habías hecho algún amigo de Mali y que te había inspirado un poquito también para lanzarse lo que decía tu hermana a la piscina, ¿o no? Gracias a él, que es un chico que está aquí, ha venido como un inmigrante y vive en Madrid y entonces gracias a él empecé a conocer un poco de música africana, sobre todo susahariana, porque eres de Mali y de varios países de esa zona y me encantó, me pareció una música preciosa, yo prácticamente no conocía nada y cuando me quise dar cuenta estaba, el 95% de la música que escuchaba era música africana y yo creo que eso lo contagió a los demás y también cuando nos quisimos dar cuenta pues hice música tenés y hasta ahí ya tenía esa influencia. Jesús y Samuel, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos preparando este disco? El disco es el séptimo de Dover, muchos años ya juntos y unos cuantos de preparación, ¿no? para este nuevo álbum. Sí, en realidad todo el disco ha salido en los últimos seis meses. Antes estábamos trabajando en cosas, pero todavía no habíamos cogido la dirección adecuada. Yo creo que cogimos el rumbo hace un poquito más, sí, bueno, los últimos, sí, bueno. Es que hay momentos que hasta que coges la forma, pues hasta que Amparo vino con las directrices de que vamos a ir por aquí. Que tampoco fue esa. Bueno, pero empezó a enseñarnos cosas que haya que estar emocionando y nos contagió a todos y entonces vimos que por ahí podíamos ir y empezamos a trabajar en ello. Samuel, ¿cómo definirías este disco? Hay varias mezclas. Nos decía Cristina que además varios lenguajes, eso sí, inglés, francés, bambra, pero ¿y en cuanto a ritmo y en cuanto a música? ¿Qué esperamos, qué encontramos en este nuevo álbum? Yo creo que es el disco africano. Ya está. En general, es que hay, eso supongo que en general hay muchas pequeñas influencias de, porque la gente de Perú nos preguntan, pero exactamente ¿qué tipo de música? Porque es que hemos viajado por internet a varios sitios de África, o sea, no es como un... Un viaje virtual. Sí, entonces hemos cogido un poco de aquí, un poco de allá, pero en general el ritmo y las melodías y es un poco ese espíritu de África en general. ¿Hay canciones más bailables, otras más pausadas? ¿Hay un poco una mezcla en este nuevo álbum de Dover? Sí, porque yo creo que es un poco porque como descubrimos de golpe tantísima música de un continente entero, de que prácticamente no conocíamos nada, pues de repente igual nos podía estar encantando e inspirando muchísimo las orquestas, por ejemplo, como goleñas o guineanas, y entonces salía una canción como Yonet, o momentos mucho más, mucho más, muy alegres, como por ejemplo... Oye, pero también nos han dicho, o he oído yo por ahí, que alguien dice... Bueno, sí, ritmos africanos, un disco africano, pero también hay algo de indio. Dicen, y además un look, un videoclip como el que estamos viendo, un cierto look de Bollywood. ¿Qué hay que decir? Yo creo que, yo entiendo que hay gente que oye Bollywood, y a nosotros nos encanta, también hay gente que oye mucha influencia de la música turca. Yo creo, para mí, el recuerdo que yo tengo del single en concreto, lo que la gente interpreta como Bollywood, para mí era música de dilitrea. Que en aquel momento estábamos muy centrados, me acuerdo, y te salió a ti con el teclado. Bueno, pero, pues fenomenal, hay muchas cosas del rollo de Bollywood que me gustan mucho a todos, y que funcionan muy bien con la música de baile, de bajo. Para mi gusto, siempre tiran, siempre tienen mucha fuerza. A ver, ¿cómo trabajáis? Porque viene la inspiración, alguien propone algún tema, pero el trabajo, por lo que veo, es muy conjunto en Dover, ¿no? Sí. Todo el mundo aporta. Normalmente, Cristian Amparo trae una melodía o un riff, de guitarra o algo así, entonces empezamos, vamos al local, empezamos a grabarlo, y empezamos a montarlo ahí todos. Es un poco más o menos el proceso. Lo montamos entre todos, grabamos las cosas y vemos cómo lo montamos. Es un proceso de producción. Yo creo que en nuestra rutina hay días, normalmente cuando estamos grabando un disco y estamos con una canción nueva, hay un día que siempre es muy fructífero, y nos salen un montón de cosas durante las 5, 6 horas que estemos trabajando, y luego al día siguiente, un día de estos áridos en el que queremos tirarlo a toda la basura, y al día siguiente otra vez. Pero nunca se desespera de todo, ¿no? No, no, porque ya sabes que al día siguiente va a ocurrir todo fenomenal, se te van a volver a ocurrir un montón de cosas. Y por fin volveremos a ver a Dober en concierto. Sí, claro. Y estáis en plenos ensayos ahora. Sí. Sois un grupo, antes nos decías, Amparo, que sois un grupo que os gusta mucho ensayar. Aún cuando tenéis conciertos uno detrás de otro, pero el ensayo es sagrado. Hay muchas horas detrás, por lo tanto, antes de los conciertos hay muchas horas de ensayo, y con penetración y miradas, complicidades. Sí, sí. Además, nosotros como grupo siempre nos ha gustado mucho, siempre hemos dado mucha más importancia a sonar muy bien como grupo, más que a cada uno, y ser muy virtuoso con su instrumento, siempre hemos primado más el, como grupo, ser ahí una unidad. Así rápidamente, antes de finalizar, ¿dónde os veremos próximamente? ¿Dónde estaréis? Pues vamos a presentar en diciembre en Barcelona y en Madrid, Madrid es en Joy Slava y en Barcelona... Sala Polo, seguramente. Sala Polo, eso es. Y luego ya, pues a partir de primavera, empezaremos la gira más en serio por donde nos lleve. Ahora de momento ya estáis nominados para un premio de los 40 principales al mejor grupo. O sea, qué felicidades. Muchas gracias. No os dejamos escapar porque hoy vais a encerrar el programa Miradas 2, pero mientras nos presentan su primer single, Danaya en directo en el plató de Miradas 2, nosotros salimos a la calle para ver una exposición. Gracias. Gracias. Gracias.